Levanto mis manos al cielo, de rodillas oro Y ya no tengo más de amor, y libre caminaré Camina, camina, baila, levántate Camina, baila, levántate Sobre el mundo en que vivimos, libre de toda opresión No más violación, abuso, incesto, las mujeres no somos objetos No eres mi dueño, no me conoces Yo soy visible, soy increíble Mi corazón se acelera por primera vez Me siento viva y admirable Baila por amor, baila por vivir Baila por tus sueños y deja de sufrir Baila por las calles para resurgir Baila, rompe las cadenas, aquí estoy, estoy de pie Bailando, 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 estoy de pie Camina, estoy de pie Baila, levántate En medio de toda esta locura, sé que hay un mundo mejor Toma a tus hermanos y hermanas de la mano, todos juntos por algo mejor Este es mi cuerpo, me pertenece No más excusas, no más excusas, no más abusos Somos madres y maestras Somos hermosas, somos preciosas Baila por amor, baila por amor, baila por vivir Baila por tus sueños y deja de sufrir Baila por las calles para resurgir Baila, rompe las cadenas, aquí estoy, estoy de pie Bailando, 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 estoy de pie Camina, baila, levántate Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar Este es mi cuerpo, me pertenece No más excusas, no más abusos Somos madres y maestras Somos hermosas, somos preciosas Baila por amor, baila por vivir Baila por tus sueños y deja de sufrir Baila por las calles para resurgir Baila, rompe las cadenas, aquí estoy, estoy de pie Bailando, 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 estoy de pie Baila por amor, baila por vivir Baila por tus sueños y deja de sufrir Baila por las calles para resurgir Baila, rompe las cadenas, aquí estoy, estoy de pie Bailando, 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 estoy de pie Bailando, 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 bailando estoy de pie Bailando, 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 estoy de pie Uh, 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 vision Gracias por ver el video.